La obra de teatro El Grinch llenó de magia navideña, alegría y diversión a los niños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Baja California a través del evento Creando la Navidad en Tijuana. El festival fue organizado para ofrecer una navidad inclusiva a los niños del Teletón, ofreciendo música, diversión, arte, danzas, rock, ópera, payasos, gastronomía y convivencia entre todos. La obra fomentó la unión familiar y el apoyo que se les debe de otorgar a todas las personas en cualquier momento y sobre todo en esta época navideña. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notinex. Eres un gran tonto.